Esta no es, ¿verdad? No, es la de detrás Hemos luchado bien, y no por últimamente, esto seguro Vale Me da curiosidad, si acepto las misiones azules, aparecerían aquí ahora con su cercanía Que eso me interesaría bastante Hombre, al igual que me interesaría a ti mejorarte para ganar ese porcentaje rico rico de asesinatos, la verdad La María La María La María La María ¿Vale? Dando la vuelta Tenemos directamente Un punto para Aparcar Para dejar el barco ahí Rico, rico Vale Y después de esto Vamos a marcar ya directamente La zona Donde tenemos que hacer El aparcamiento Que sería Acá Vale, y el primero que vamos a terminar Va a ser el de Atenas Para saber cuántos son Más o menos Más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Atraca! ¡Cuando estaba sentado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Vale Va a ser más inteligente Subir por aquí Sale bastante más a cuenta ¿Qué pasa? Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad Luchar conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale ¡Vámonos! 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 Tío, casi todo lo tiene Atenas ¡Vámonos! Vale Hablando Atenas Vamos a tener que entrar aover Atenas Bueno, una comida propicia para el lobo Bueno, una comida propicia para la comida No, hombre, no te pares O sea, ahí No, hombre No, hombre Oh, hey Vale, o sea, aquí podemos entrar Lo que no podemos entrar es ahí Vale La vigilancia aquí será intensiva Pium, pium Y ya Sí, ya Vale A ver, a la megaride que está completa Bastante mejor Hacer primero aquello Así matamos al líder Hacemos todo despacito Con buena letra ¿No? No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me digan. Lo mejor es que no me digan. Lo mejor es que no me digan. ¿Vale? Lo mejor es que no me digan. 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 Amomir osea por mi fuera coñas que se prenda la alarma sale rentable osea por mi fuera coñas que se prenda la alarma sale vale vamos a por el ultimo pole de marca antes de tal osea por mi fuera coñas que se prende la alarma sale osea por mi fuera coñas que se prende la alarma sale osea por mi fuera coñas que se prende la alarma sale osea por mi fuera coñas que se prende la alarma sale osea por mi fuera coñas que se prende la alarma sale